¡Gracias! Yo soy la que me comuniqué con usted Y yo soy la que se comunicó contigo Mucho gusto Tenemos este problema, señor ¿Cuál problema? Habla español casi bien Pero no sabe leer el español Y ella puso lo que ella quiere en inglés Y lo traducimos a tratar el español Pero ella se lo va a decir Porque lo pusimos en una hoja Y ella está haciendo todo lo posible Porque ella no quiere que la metan a un hospital A un hospital Para que la estudien, no quiere Bueno, a ver yo empiezo a escribir ¿Quiere que mi nieta se lo diga O quiere que mi hija se lo diga? No, la nieta Y ya voy a empezar a escribir Yo en sí ya le pregunto Ok La cansada no 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 Pues siéntate La estoy mirando Habla más de eso A quien le escuche No, pero déjenle hablar a ellas Que siguen hablando ustedes Ok, ok El celular lo dejan quieto en algún punto Dile que está haciendo Dile que tiene que un momento No tengo nada Muy bien Espera que voy a ajustar aquí la imagen Ya Estoy ajustando la imagen mía Bueno Hoy es viernes 26 de noviembre del año 2021 Hay audífonos para Miranda Y earphones In order I can understand you better Ok Bueno Continuamos ¿Qué haces? ¿Estudias? Estudio No estudio nada No estudio No No Y esas uñas tan largas Son para agarrar mejor ¿O para qué? Ah Acabar Nomás Para tener unas munitas Listo ¿Y hasta qué año estudiaste? ¿Ah? ¿Hasta qué grado estudiaste? Ah El grado 7 Estudio hasta grado 7 ¿Y por qué? No sé que está estudiando Pues Todavía no estoy En los otros grados No están entrando En este momento Las escuelas De school No están en nada Sí estoy en escuela O sea Este año This year Fuiste a la escuela Sí Entonces Cuando yo te pregunté Que si estudiabas Miste que no Ah Porque no No soy mucho de español Ah Bueno Entonces Yo Yo corrijo aquí Todavía estoy estudiando ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Mi papá se llama Domingo Castillo Listo ¿Y de dónde es tu papá? ¿Dónde nació? Nació en No me acuerdo Dónde nació Él es De México Sí Es de México ¿Y está vivo? Sí Aquí está conmigo Allá en la cocina Ah Listo ¿Cómo llama tu mamá? Maira Castillo Magda Mayra Castillo Ah Mayra Ajá Listo ¿Y tú con quién vives? Con mi abuela Y mi Abuelo ¿Cómo llama tu abuela? María María Elena Santiago Ella también es de México Ella también es de México Sí ¿Y cómo llama el abuelo? Elías José Elías Rojo ¿Y por qué no vives con tu mamá y tu papá? Porque ellos tienen su casa Y yo Quiero un propio cuatro No vivo con mis padres porque ellos tienen su casa Sí Y es que en esa casa donde ellos viven tú no cabes ¿Ah? En la casa que ellos viven tú no cabes Ah No, no cabo Es una casa pequeña No, es un apartamento chiquito Las Listo ¿Tienes hermanos? Sí, nomás tengo uno ¿Cómo se llama? ¿Es hermano por parte de tu mamá o tu papá? Por parte de mamá Listo ¿Y tú qué quieres cambiar hoy? Quiero cambiar No escuchar voces de mi cabeza Y no mirar No quiero mirar cosas de mis cabezas Aprender más Y ir más a la escuela No ser floja Tratar de no Momento Slowly Read slowly Because I write slowly also Please wait Okay No Wait a minute Listo No ser floja Escucho voces en mi cabeza ¿Qué más? Tratar de no discutir con mi hermano Hermano Ay, porque no puedes discutir con el hermano ¿Qué problema hay? ¿Quién gana las discusiones? La pego a mi hermano y no quiero eso Ah, ¿usted le pega a su hermano? ¿El más pequeño? Ajá No, es el más chiquito Yo soy más pequeña Ay, ¿y siendo usted más pequeña le pega el que más grande? Yo no sé Yo soy el único que le Ah, si no, entonces Puede discutir con el hermano pero no pegarle Ajá Entonces Le pego a mi hermano Pero quiero seguir discutiendo con él porque me gusta discutir con él ¿O no le gusta? No Ah, entonces si no le gusta, ¿para qué lo hace? No sé Ah, no, no Vamos a quitar también todas las discusiones Discuto con mi hermano y le pego No contestar para atrás a mis padres y mi abuela No contestar, entonces si quiere quedar muda Ah, si se quiere quedar muda, yo la pongo muda Que no ponga nada de hablar ni de contestar Y porque no puede contestar cuando le pregunten cosas Si no contestar a mis padres y mi abuela ¿Quién escribió eso que estás leyendo? Mi mamá Ah, no, no, eso no Olvídese A eso no le voy a hacer caso Eso es lo que su mamá quiere de usted Pero yo quiero que usted me diga qué es lo que usted quiere cambiar Porque hoy le vamos a dar gusto es a Miranda No a Mayra Cuando Mayra quiera algo, le hacemos una terapia a ella Eso no lo escribió usted Y eso de que discuto con mi hermano, ¿quién lo puso también? Ah, yo Ah, eso sí lo puso usted Entonces, a eso sí le hago caso Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? Ah, no sé tanto en mi teléfono Es que te mantiene mucho en el teléfono Sí Y viendo que en el teléfono No más, no quiero ser en mi teléfono Que no quiero ser tanto en mi teléfono Sí Me mantengo pegada al teléfono Entonces, ¿a qué horas estudias? ¿A qué horas? ¿Cómo haces para estudiar si te mantienes pegada al teléfono? Ah, no más voy a escuela No más me levanto, me quito el teléfono Y me voy a escuela Listo Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? Ah No tan, no ser tan floja Y es que eres muy floja Ah, pues eso es todo ¿Y quién dijo que tú eres floja? Yo Listo ¿Y cómo es tu relación con el abuelo? No hablamos mucho ¿Y con la abuela? Mi abuela siempre estoy con ella Y me trata bien O sea, la abuela sí te trata bien Sí, todas me tratan bien Bueno, ¿y quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, abuelo que se murió hace un año ¿Cómo se llama? Llamó No me acuerdo su nombre ¿Y cómo le decías? Me lo decía Yo, nomás Abuelito Abuelito ¿Era el papá de quién? De mi De María Elena ¿El papá de María Elena? Ajá Ah, era el papá de María Elena O sea, era tu bisabuelo Sí, mi bisabuelo Papá de mi abuela María Elena Listo ¿Y cómo vas en el estudio, en el colegio? Vas ganando el año ¿Y cómo vas bien? Sí, no está bien ¿Qué es lo que más te parece difícil? Ah, a concentrar en la escuela ¿La qué? A concentrar, no puedo Ah, en la escuela no me puedo concentrar Ajá 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 En algún momento has consumido algo que te han dado en la escuela O en la calle ¿Algún amigo o alguna amiga? Sí ¿Qué consumiste? Ajá 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 Tengo una Un amigo Y un amigo ¿Qué te dieron? ¿Marihuana o cocaína? No, no hacen eso ¿Recuerdas cómo se llama lo que te dieron? No ¿Y qué sentías con eso? ¿Se fuma o se traga? No fuman ¿Y qué produce esa sustancia que te dieron? ¿De cómo? ¿De cómo? O sea, esa sustancia te mareaba, te ponía alegre, se te olvidaban las cosas ¿Qué producía esa sustancia? Yo nunca fumé, ¿verdad? Yo nunca fumé nada de eso Ah, fue que como yo te pregunté y me dijiste que una amiga y un amigo Sí, tengo un amigo, un amigo que me ayuda en la escuela ¿Alguna amiga, algún amigo consumen? Ah, no, no, no hacen eso ¿Alguna vez has tomado algo para sentirte distinta? No ¿Tienes miedos? ¿Miedo? Sí Tienes mi voz Ah, pero eso lo arreglamos ahora ¿Pero algún otro miedo distinto tienes? No, no tanto, no tengo mucho ¿Tienes tristezas? ¿Sad? Sí ¿Qué te pone triste? Mis voces No, eso lo arreglamos ahora ¿Otra cosa distinta? Ah, que soy muy mal en la escuela Eso, voy mal en la escuela Yo tengo represión Depresión ¿La arreglamos también? ¿La quitamos toda? Ajá Bueno ¿Tienes rabia, enojo, coraje? Sí, mucho Mucha rabia ¿Con quién? Ah, con nadie no más Siempre estoy enojada Siempre estoy enojada ¿Y quitamos también eso? Sí Listo ¿Qué más quieres quitar hoy? Quiero quitar Que siempre estoy cortando Y lastimándome Siempre estoy cortándome Y es que Es muy agradable cortarse uno ¿Se siente muy bueno? No ¿Entonces para qué lo haces? Los voces me digan Ah, y usted le hace caso a las voces Más voz Más tonta es usted que le hace caso a las voces Ya todas no escucho las voces Ah, no Las voces sí las puede escuchar Pero que les haga caso Eso sí depende de usted No No hace caso No más No más ¿Cómo se llama? También me corto por Depresión también Listo ¿Y con las cortadas Se te quita la depresión? Un poquito sí Ah, entonces para que no se corta bastante Para que se le quite del todo Si usted se corta la cabeza ¿Ya no vuelve a sentir depresión? No Pero eso sí No vuelve a ver El mar No vuelve a ver el cielo No vuelve a ver los pájaros Ni las mariposas Ni el amanecer Ni el atardecer No vuelve a ver todas esas cosas bonitas Esas estrellas en la noche Ajá Bueno Entonces vamos a comenzar Voy a hacer una pausa en el vídeo ¿Qué? Hago una pausa aquí Tomo café I drink coffee Colombian coffee ¿Te gustó? ¿Lo gustó? Ajá ¿Estás hablando en inglés también? ¿Estás hablando en inglés muy bien? Estoy de Londres England ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿O es la y? Es verdad No, es la y Soy de Colombia Sudáamerica Bueno, entonces voy a comenzar a grabar otra vez Ok Cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, muy sencillo Es un ejercicio de Imagination Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Permítele a esas voces amigas, porque son amigas Llevan contigo ya muchos días Permíteles que se expresen que las quiero saludar Uno Dos Diles que las quiero saludar Tres Y permíteles que se expresen a través de tu mente para que hablen conmigo Cuatro Cinco Hermano, te saludo Ya te puedes expresar A través de Miranda ¿Llevas poco o mucho tiempo con Miranda? Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Miranda es fea o es linda? Miranda Miranda, ¿qué dijo? Dijo que esta sea ¿Eso dijo? No, no Oiga, brother Usted sabe mucho de voces Pero usted no sabe de belleza Y te hago la segunda pregunta ¿Miranda es inteligente o es tonta? Es tonta ¿Y por qué dices que Miranda es fea y es tonta? ¿Sabes una cosa? Yo no creo lo que tú dices Y te digo porque no creo lo que tú dices Porque si Miranda fuera fea y fuera tonta Tú no estarías con ella Porque si estuvieras con ella Siendo fea y siendo tonta Más tonto serías tú Yo pienso que tú estás con ella Porque ella es linda Y es inteligente ¿De acuerdo? Ahora sí dime la verdad No me digas mentiras ¿Miranda es fea o es linda? Linda Ah, ahora sí Ya estamos de acuerdo Ya usted sí Piensa parecido a lo que yo pienso Que ella es linda Y también es inteligente Sí Entonces dígaselo Dígale por lo menos cosas bonitas ciertas Dígale que es bonita y que es inteligente Mírala es muy linda y inteligente Eso sí es bonito ¿Tú quieres a Miranda? Sí Eso es ¿Qué más cualidades tiene Miranda? Además de ser muy linda y muy inteligente ¿Qué más cosas buenas tiene? Hace muy bien la escuela Eso va bien en la escuela ¿Qué más tiene bonito Miranda? Además de ser linda, inteligente y que le gusta la escuela Siempre está muy bien con todo el docente Ah, entonces por eso te gusta estar con Miranda Sí Ah, tienes buen gusto Si yo fuera espíritu, entonces también estaría con Miranda Y antes de que tu cuerpo muriera Antes de ser espíritu ¿Eras hombre o eras mujer? Mujer ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? Viejo Ajá ¿Y cómo te llamabas? No me acuerdo Recuérdalo Yo espero a que recuerdes ¿Qué nombre tenías? Te pongo una mientras recuerdas el tuyo No me acuerdo mi primer nombre Ah, pues dame tu primer nombre Bella Bella ¿Tienes un bonito nombre? ¿Y qué nacionalidad tenías? ¿En qué país vivías? Bella ¿Tú sabes que tu nombre significa bella? En algunas partes, creo que en Italia dicen Bella Para decir bella ¿Tu cuerpo era bonito o era feo? Feo ¿Y por qué dices que tu cuerpo era feo? Si tienes un nombre que significa bella Bella ¿En esa vida te casaste o no? No ¿Tuviste hijos o tampoco? Tampoco Tampoco tuviste hijos ¿De qué murió tu cuerpo? No me acuerdo A ver, recordemos entre los dos ¿Te mataron? ¿Te mataron? ¿Muerte natural? ¿Accidente o suicidio? ¿Te accidentaste? ¿Te accidentaste? ¿Te accidentaste? ¿Y te desprendiste fácil de ese cuerpo? ¿Cómo? O sea, ese cuerpo que tenías ¿Te despegaste fácil de él? No Vela ¿Cómo era tu cuerpo? ¿Eras alta o baja? Lo sé ¿Eras delgada o robusta? ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? No es una ciudad Vivías en una ciudad ¿Y con quién vivías, Bella? Por mis hermanos Ya Vivía con mis hermanos ¿Qué le sucedió a tus padres, Bella? De México Ya ¿Y había buena relación con tus hermanos? No Tenía mala relación con ellos ¿Los perdonaste? Sí Es que el perdón es muy bonito, Bella Bella ¿A quién más quieres perdonar hoy? A Miranda ¿Y por qué a Miranda si ya no te ha hecho daño? ¿Y ya no te ha hecho nada? No sé Pero si usted la quiere perdonar Perdónela ¿Pero si usted la quiere perdonar, perdónela? Bela ¿Tuviste algo que ver con las cortadas de Miranda? Sí ¿Le pides perdón también a esta joven linda por eso? Sí Entonces pídele perdón, Bella Bela ¿A ti te dieron amor en tu vida? ¿Cómo? ¿Te quisieron? ¿Te amaron en tu vida? No ¿Cuándo eras niña tampoco te dieron amor? No ¿Tú quisieras que Miranda te dé un abrazo? Sí Déjame un momento y hablo con Miranda Miranda A Bella no le dieron amor Ella no se casó porque ella dice que era fea Bella tiene falta de cariño falta de afecto ¿Le das un abrazo? Sí Entonces dale un abrazo a Bela mientras yo tomo café Bela abraza tú también a Miranda ¿Cómo sentiste ese abrazo de Miranda? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Ves qué bonito? el amor el cariño el amor el cariño Bela ¿Tuviste novios enamorados? No ¿Por qué crees tú que no tuviste enamorados? Nadie me quedó me quedó Nadie te quiso Ajá ¿Quieres recibir otro abrazo por eso? Sí Miranda ¿Le das otro abrazo a Bela porque nadie la quiso? Sí Abrázala Bela ¿Cuándo eras joven tú fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí ¿Tus padres, tu familia ¿Eran pobres o eran ricos? Los dos Los dos La gente ¿Te trataba bien o te trataba mal? Mmm Bien Te trataba bien Cuando ya estabas vieja Bela ¿Con quién vivías? Con nadie Vivías sola O sea que ¿Eras triste? Sí No No Eso merece otro abrazo Miranda ¿Le das otro abracito a Bela? Sí Mírala como murió Triste Sola Anciana Entonces dale otro abrazo Tú que tienes abuelas Tú que tienes mamá Bela ¿Cuántos abrazos quieres que te dé Miranda? Uno Miranda Dale uno bien grande Bien fuerte Con ese abrazo Miranda Retírale Sácale Toda esa tristeza que tenía en el alma Bela Bela Llénala de amor Llénala de cariño Tú que tienes tanto A ti que hay tanta gente que te quiere Comparte ese amor con Bela Dale un poquito Bela Habla normal de tu vida ¿Trabajaste alguna cosa? Sí ¿Qué trabajabas Bela? Pintora Eras pintora Bueno Por lo menos dejaste Algo para la humanidad Tus pinturas ¿Y qué te gustaba pintar? Te gustaba pintar paisajes Rostros Flores Te gustaba pintar flores Déjame un momento Yo hablo con Miranda Miranda A ti también te ha gustado pintar Y te gustaría Que Bela te enseñe Sí Bela Para compensar ese tiempo que has estado Con Miranda Le das una clase Le enseñas a Miranda a pintar unas flores Bueno Entonces mientras tomo café Enséñale a Miranda a pintar flores Miranda Miranda, ¿y esas flores que tú pintabas, las vendías? No. Entonces, ¿cómo hacías para comer? ¿Aguantaste hambre también? Me dieron comida. Te daban comida. Bueno, sigue enseñando a pintar las flores a Miranda. Vela, ¿cómo vas? ¿Ya le enseñaste? Sí. Bueno, ¿qué más le quieres enseñar hoy a Miranda? ¿Qué más le quieres enseñar hoy a Miranda? ¿Qué más sabías tú hacer? Mariposas. ¡Ah, listo! Píntale unas mariposas bien lindas en las flores. Miranda, observa cómo Vela pinta las mariposas en las flores. Cuando citamos, ponemos las flores. Kim acompaña sus podcastー. ¡Joder! Mau television 2 1 2 1 6. Mutas ponemos un buen bueno con la flema, ifcho 2 2 1 2 2 6. Entonces, ¿cómo se integran con el martes? Excelente 3 2 E 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1. Deber children 2 1 a 5. ¿Cómo están quedando? ¿Lindas? Sí. Ah, eso. Aprende lo que te está enseñando Bela. Ahora que ya sabes que Bela es tu amiga, ¿retiras ese miedo que le tenías? Sí. Ya no lo necesitas, tíralo a la basura. Y para reemplazar ese miedo que tenías, ¿vas a pintar una mariposa bien linda? Sí. Listo, píntala con Bela. Bien linda, grande, de colores. Bela, ¿qué más le vas a enseñar a pintar a Miranda? Las mariposas. Listo. Entonces, bastantes mariposas, píntalas. Bela, ahora que ya están amigas, ¿qué más le quieres decir? ¿Qué más le puedes decir a Miranda? Perdón por todo. Perdón. Listo. Miranda, Bela te está pidiendo perdón. ¿La perdonas? Sí. Entonces, perdónala. Eso vale cinco abrazos ese perdón. Dale cinco abrazos. Bien cariñosos. Y cuéntalos. Y cuéntalos. One, two, three. Bela. ¿Qué más le quiere decir a Miranda linda e inteligente? ¿Qué más le quiere decir a Miranda linda e inteligente? ¿La ayudas a concentrar en el estudio? No. No. ¿Le ayudas a quitar la flojera? Sí. Eso sí. Entonces, conviertan esa flojera en otra mariposa. Bien bonita. Y retírale la flojera a Miranda. Bela, ¿ayudas a Miranda a que le conteste bien a la mamá, al papá, a la abuela? Sí. Entonces, ayúdala también a que conteste bien educada. Bela, ¿quieres ir un momento y luego regresas a la luz a ver quiénes te están esperando? ¿Tus familiares o tus amigos que se fueron primero que tú o que se fueron después, pero que están en la luz esperando que tú llegues? ¿Vas hasta la luz? ¿Vas hasta la luz? ¿Miras quién te está esperando y regresas? Sube. Sube a la luz. Aquí te esperamos a que vengas otra vez. Mientras tanto, Miranda sigue pintando mariposas. Vela, no te demores mucho allá en la luz. Recuerda que Miranda te está esperando aquí abajo. Vela, baja ya. Regresa otra vez. Baja. Vuelve aquí con Miranda. Vela, ¿quién te estaba esperando en la luz? Mis amigos. Mmm, qué bueno. Entonces, ¿te despides de Miranda para que vayas a la luz a saludar a todos los que te están esperando? Sí. Entonces, dale las gracias a Miranda por el tiempo que te permitió estar ahí en su cabeza. Despídete y te vas a la luz. Y tú, Miranda, despídete con mucho amor. Dale otro abrazo. Devela. Y ayuda a la trascendera que siga su camino hacia la luz. Ayúdala a salir de tu cabeza. Ayúdala. Dile adiós. Abrázala y despídete. Adiós. 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 ¿Ya? ¿Se fue? Sí. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Vela. Mucha luz coloque en ese espacio. Y ahora percibe tu cabeza y percibe todo tu cuerpo. A ver si hay algún otro espíritu para que ayudemos también a llegar a la luz. Examina todo tu cuerpo espiritual. Examina tu cabeza. cazalo. Essecretaría todo tu bio. En fin. Si. Essecretar. Más no mucho tiempo. Siza. ¿Encontraste a alguien? No. ¡Qué bueno! Entonces siente todo tu cuerpo lleno de luz, iluminada. Entonces imagínate, linda, inteligente, iluminada. Ahora imagina que estás en la escuela. Imagina que ahora sí ya te concentras. Porque ya no está tu amiga Bella. Entonces ahora ya sí te puedes concentrar. Imagina que estás en el classroom. Con el profesor. Concentración. Attention. Intelligent. Beautiful. Full happiness. All the body. ¿Sabes? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Good. ¿Good? ¿Estás feliz? Sí. ¡Ah! ¡Maravilloso! Alegría por todo el cuerpo. Concentrada en el estudio. Inteligente. ¡Bella! Ahora que empiezas vida nueva, inteligente, bonita, concentrada, ¿qué vas a hacer con el celular? ¿Vas a seguir perdiendo tiempo con eso o ya no? Cielo. Exacto, ya no. Yo sabía que ya no. Muy bien. Aquellas tristezas que antes tenías, esa depresión, ¿tiras todos a la basura? ¿O quieres guardar un poquito de recuerdo? Un poquito de recuerdo. Listo, entonces tire todos a la basura. Waste. Let's go. Bye. Ahora te sientes llena de alegría, de happiness. ¿Y qué vamos a hacer con la rabia, con el enojo que antes tenías? ¿Cambiamos eso por alegría permanente? Sí. Listo, entonces coloca alegría permanente en tu corazón y en tu mente. Que seas la miranda más alegre, más feliz, más full happiness. ¿Cómo te sientes? All the world. ¿Listo? ¿Ready? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿O quieres cambiar algo más? No. Entonces preparada que vas a despertar. Voy a contar de uno a cinco y abre los ojos. Despiertas. Despiertas, full happiness. Uno. Dos. Dos. Te sientes light, te sientes happy, te sientes llena de concentración. Beautiful. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. Wake up. Tien. Tienes. 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 ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué más estás sintiendo? Estoy sintiendo bien. Muy bien, maravilloso. Sí, la mamá autoriza y la abuela también. Y si yo te cubro digitalmente, ¿permites compartir esta experiencia con otras personas bien? Sí. Bueno, entonces pásame la mamá y pasa la abuela, yo les pregunto. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Aló? Ya puede quitar el audífono si quiere Para que todos escuchen Ya lo puede retirar Ya Dígame, señor Listo, ya escuchan Ok, dígame, señor Miranda, dile a la abuela y a la mamá ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Te mira muy sonriente Sí, está muy sonriente Está full happiness, all the body Bueno, ¿y por qué no le estoy viendo la cara a la abuela ni a la mamá? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y la mamá dónde está? Aquí estamos también, aquí estamos A ver, las dos Aquí estamos escuchándose ¿Quién más está por ahí? Está el esposo de mi hija Su papá Su papá No es su papá, no es su papá biológico Pero es su papá de corazón Ah, listo Bueno, como Miranda es menor de edad Tengo que pedir el permiso de ustedes Miranda dijo que sí Si la cubro digitalmente por ser menor de edad ¿Permiten compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, señor Sí, señor Bueno No le cubra la cara No tenemos vergüenza de eso Todo lo contrario Orgullosa de que ella haya cedido Y orgullosa de que usted me la atienda Y de que me la ayude Ah, bueno Entonces, vamos a compartirlo para enseñanza de otros Sí, señor Adiós Bye Adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!